¿Por qué será que en las noches? ¿Por qué será que en las noches? Estás ahí tan radiante Con tus ojos titirantes Me impida quererte más En mi sueño la ansiedad Se adueña de mi tormento Y en la aurora de ella Y veo que tú lo estás Y este me pongo a llorar No quiero, pero no aguanto Quiero que seque este llanto Que me hace tenida Sigo buscando el camino Y me pierdo al infinito Me salto y tu nombre grito Tú no me escuchas bien Te llanto y tu nombre te juro No hay tiempo que no te amo No se te le ane Te levantan No hay tiempo que no te ríen No hay tiempo que no te ríen No hay tiempo que no te ríen Si te levantan Te levantan Lo quiero pero no aguanto Yo me sé que estoy llando Enganchale ahí, de abrir sin comprender Enganchado Sigo buscando el camino Y mi piedad al infinito Me saltas y tú no me llego Tú no me escuchas y estás ¡Vámonos! 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 con el gocío de la aurora, que ora su luto el cajón en la laguna. ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale!